¡Suscríbete! 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 No tarde te ves, pues se ve sombra que el mar y la suena, volver pelar Podrías quedar iré sin abrir mis alas, y usarás el CD que ahora quieres volar Aquí se termina, aquí se termina este amor limostero Ven, voy de tu vida, porque te quiero Quiero ir a libertad de que fuésemos en felicidad Aquí se termina, aquí se termina este amor limostero Ven, voy de tu vida, porque te quiero Y que no ir a libertad de que fuésemos en felicidad Y aún no confiden en el amor, porque desde hace mucho soñé ser dueño Y ahora me mata el dolor, pues se ha dado cuenta que todo fue un sueño Quise alcanzar un nivel, en este principio Dios quiso negarme Y ahora pregúntale a él, por qué me permitió que llegara a adorarme No entiendo a mi corazón, si tú quieres puedes explicarle Yo ya lo hice mil veces, pero es que muy lejos insiste en amar y ver Que eres mi gente, que a ti no te merece Que eres mi gente, que a ti no te merece Porque tu ambición llega casi en el cielo Que la vanidad da tu orgullo a engrandecer Que jamás me dignas a mirar al suelo Ya le han quitado todos sus defectos Ya le han comentado que tiene su precio Pero a ti me dio un corazón despistado Tonto y aferrado, un corazón muy necio Y se alcanza el nivel Ese es el principio Dios quiso negarme Y ahora pregúntale a él, por qué me permitió que llegara a adorarte No entiendo a mi corazón, si tú quieres puedes explicarle Yo ya lo hice mil veces, pero es que muy lejos insiste en amarte Que eres mi gente, que a ti no te merece Que eres mi gente, que a ti no te merece Porque tu ambición llega casi en el cielo Que la vanidad da tu orgullo a engrandecer Que jamás me dignas a mirar al suelo Ya le han quitado todos sus defectos Ya le han comentado que tiene su precio Pero a ti me dio un corazón despistado Tonto y aferrado, un corazón muy necio Y ahora pregúntale a él, por qué me permitió que llegara a mi corazón